En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendice. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendice. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendice. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. Dos veces, que sepamos, Jesús lleva consigo a Solas, a Pedro, a Santiago y a Juan. Una de ellas fue en la transfiguración, como hemos escuchado, y la otra fue durante la oración del Señor en el huerto de los Olivos. Y si es verdad que por este gesto del Señor son considerados los íntimos del Señor, pero también es verdad que si nos fijamos bien, vemos que estos tres hicieron un papelón espantoso, porque en las dos veces nos dicen los Evangelios que se durmieron, estaban adormilados en el tabor, ahí delante de Elías, de Moisés, hablando de su éxodo, hablando de su pasión, y cómo se iba a consumar en Jerusalén, y ellos, nos dice el Evangelio, se caían de sueño. Y en el huerto de los Olivos, el Señor ahí sudando sangre, y estos pobres durmiendo ahí a pierna suelta, sin enterarse mucho. Y quizá pudiéramos pensar, en ese sueño, hay como una interpretación que puedo decir, es verdad que a lo mejor no se enteraban del todo, como tantas veces nosotros no nos enteramos. Y yo creo que también es bonito decírselo, Señor. A veces no me doy cuenta de lo que está en juego, a veces no me doy cuenta de las cosas importantes, a veces no me doy cuenta de tu presencia, y pasas a mi lado y estoy ahí cayéndome de sueño. Y es verdad. Alguna vez sí que en ese despertarnos, como también aquí en el Evangelio, dice, se espabilaron y vieron su gloria. A veces nos permites también, Señor, espabilarnos y enterarnos de algo. Y de ver, quizá, pues, la belleza, esa vocación a la que nos has llamado. La importancia de renovar esa entrega. La maravilla de ver, Señor, que estás a nuestro lado, que estás en vuestro matrimonio, que estás en nuestra casa cuidándonos siempre. A veces el Señor nos permite intuir o percibir esa presencia del Espíritu Santo que nos lleva a sacrificarnos más, a perdonar, a volver a empezar. No sé, es verdad. Pero también podríamos pensar, y así te lo pedimos, Señor, que ese dormirse de los apóstoles en estas situaciones puede ser como un gesto de un profundo abandono en ti. Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada, nada le falta. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en el Santísimo Sacramento del altar. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo, espero en el Santísimo Sacramento del altar. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, amo al Santísimo Sacramento del altar. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé dejar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé dejar, tendré la paz. Amén.